Ahora hay movimientos también en este edificio porque están saliendo, como decíamos antes, que todavía estaban los representantes de la justicia, están saliendo y evidentemente también va a salir el abogado Fernando Burlando. Es justo, justo ahora estamos viendo entonces los representantes de la fiscalía, la autoridad, la justicia que sale de esta manera. ¿Pueden informar acerca del resultado del procedimiento? No, 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 no llevan ninguna caja, no llevan bolsa, no llevan ningún elemento, es verdad, gran dato para confirmar finalmente si podían llegar a secuestrar algo o no en este lugar. Claro, la justicia salió de esta manera, sin dar información, Fernando Burlando va a salir seguramente por este lugar, por el estacionamiento, con su auto, como entró, sin decir nada. ¿Qué procedimiento, Fernando? Bueno, una diligencia sencilla, un inventario de cosas y objetos, efectos que quedaban en este inmueble. ¿Escuchó las declaraciones de Morla cuando dijo que esto parece un capítulo de los Simpson? Y que llegó el gordo valor, no entiendo. Yo me quedé trabajando, me parece que todavía no me pueden calificar de gordo, falta poco, pero todavía falta un poco, si quiso decir que yo era el gordo valor, igual... ¿Usted piensa que tiene que ver a todo lo contrario? No, no sé, por eso le pregunto. Evidentemente tiene que ver con que no encontraron lo que vinieron a buscar. No, cuando el doctor Morla se fue yo me quedé trabajando, ese es el tema. Ah, usted dice que entonces no trabajó Morla. ¿El doctor Burlando en el departamento no quedó nada? Quedaron algunas cosas, sí, de hecho había algunas camisetas. A ver, queda ropa, vestimenta de toda la familia, no solamente de lo que fue en algún momento de Diego, sino también de Dalma, de Janina, efectos que se iban muchos a donar. Fernando, ¿por qué está tan enojado Morla? Salió muy enojado. Porque no se quedó, no sé por qué. ¿Se tendría que haber quedado? Me parece que sí, porque hubo fe, había, por ejemplo, también se inventarían botines, banderines, que eran cosas interesantes, que le pueden servir. Excelente. Nosotros también tenemos un excelente trato, Fernando. Entre los medios de comunicación y el cerrajero que quedó como un protagonista prácticamente de esta historia, no el día de hoy. ¿Hacía falta un cerrajero aquí para romper la puerta en el caso de que no ahora? No, no sé, esto, yo siempre digo lo mismo. O sea, para ver esto, prefiero, o sea, prefiero no, recomiendo lo mejor, Flavio Mendoza. Vayamos al circo de Flavio Mendoza. Ahora, Burlando, usted está confirmando que encontraron finalmente algunos objetos que Maradona está tratando de recuperar. No sé si realmente los está tratando de recuperar porque todavía no hay una acción de reivindicación. En la causa penal que intentó Maradona, realmente la justicia lo abofetió. ¿Y qué pasa? O sea, directamente, o sea, recuerden, es denunciada por retención indebida, que para que se entienda es como una estafa, la imputada era Claudia Villafán, y le dijeron que ir presa, que ir a presa, que ir a presa, que le iban a llanar, que esto, que lo otro, y la justicia le dijo directamente a los denunciantes que se equivocaron. Burlando, ¿qué va a pasar con la casa donde vive la mamá de Claudia? Nada. La casa donde vive la mamá de Claudia Villafán es un domicilio que en el convenio de disolución de sociedad conyugal fue atribuido a Claudia Villafán. ¿Y en este departamento? Así que realmente, realmente, me parece, o sea, retórica, me parece una locura, una locura que se juegue con los estados de ánimo y sobre todo una señora que tiene 83 años, que si bien tiene goza de una juventud, esto, o sea, muy manifiesta, muy visible, le puede generar una preocupación muy grande. Entonces, traté, o sea, prudencia, prudencia. El departamento de la calle Segurola, este departamento. ¿Cómo? ¿Por qué tendría que haber borla el show de Fabio Mendoza? No, porque quiso tener que ver acá el cerrajero de una manera insólita, o sea... Ahora, él no se ha quedado en la inspección, digo... Es realmente una pelotudez, disculpenme la expresión, una pelotudez importante. Pero a ustedes se los vio bien igual, doctor, a ustedes dos se los vio bien, a ustedes abrazándose, simpáticos. Yo tengo mucha estima, Matías, lo que pasa es que una cosa es lo que transita por nuestras vidas y otra cosa muy distinta es lo que transita por nuestras vidas profesionales, esto es un tema profesional. A ver, yo estoy realmente con un puñal entre los dientes y él también, es así, es nuestra vida. Le preguntaba por el departamento de la calle Segurola, por este departamento. ¿Vive alguien acá? No, 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 acá no, en este momento no está habitado. ¿Qué fue lo que encontraron en la inspección? ¿Qué hubo? Había camisetas, se inventariaron, acá no se llevó nadie nada, porque nadie se puede llevar nada. Todo lo que está en este inmueble es de Claudia Villafáñez. Observaron distintos objetos que tenían que ver con la... A ver, en algún momento fueron utilizados por Diego, como pueden ser ropa, remeras, algunos banderines, botines. También había, reitero, ropa de Claudia Villafáñez, de las menas. ¿Campisetas de fútbol de él? Sí, sí, había algunas camisetas. Trascendió que este iba a ser el primero de muchos allanamientos. ¿Esto es real? En definitiva lo que tienen que saber es, para hacer un inventario, dónde están las cosas. Nosotros ofrecimos, antes de todo este espectáculo, ofrecimos realizar la diligencia de una manera amena. Me consta que desde el juzgado trataron de convocar a los abogados de Maradona y evidentemente pretendían esto. Entonces yo ahora no sé si estoy tan de acuerdo con ser tan solidario o armónico. Doctor, Fernando, si había algunas camisetas, el resto, ¿dónde están? Bueno, ahí aclaramos en el acta que yo desconozco lo que sí sé, que no están ni en la casa de Claudia ni en la casa de Dalma o Janina Maradona. ¿Quién se las llevó? No están ahí, no están ahí. Bueno, es un problema realmente nuestro. Es más, si Claudia quiere en este momento donar las camisetas, ahora o antes, donar, entregarlas, no sé, quemarlas, lo que quiera, puede hacer lo que quiera. O sea, quiero que me entiendan, es como tener este saco. Yo iba a mi casa, no me gustó, y bueno, agárrolo. ¿Son de Claudia esos sujetos? No hay duda, no hay duda que son de Claudia. De hecho están tratando ellos de probar que esto pertenece a Diego Maradona y pasaron ya, ¿hace cuánto se fue Diego de la casa? Un montón de tiempo. ¿Hace 20 años? Fernando, no duda. ¿Cuánto tiempo? Dice que le van a hacer juicio político a la jueza. ¿Usted qué piensa? Una locura, una locura. ¿Quién dijo eso? Morla lo dijo. Lo dijo Morla cuando dijo también lo de los Simpsons y lo del Gordo Valor. No, 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 es una locura. La justicia está trabajando. Es más, los que estamos un poco disgustados con la justicia podemos ser nosotros. Y no por eso, porque tal vez tengamos algún tipo de decisión que nosotros pretendemos más celeridad, no por eso le podemos pedir un juicio político a una jueza. Diego se despache en redes sociales diciendo que por kirchnerista le sucede esto. Pero Claudia es más kirchnerista que Diego, ¿cuál es el problema? O sea, también, perdóname, todos estos procesos, muchos empezaron en la época del kirchnerismo y sin embargo, la justicia le dio la razón a Claudia. O no tiene memoria o, es más, le pido por favor que ustedes revisen los archivos. O sea, todas estas cosas empezaron hace muchos años, son muchos años de angustia y pasaron varios periodos políticos. Entonces, endosarle o pretender posicionarse de una manera, porque uno supone que hay un cambio de gobierno o algo por el estilo, me parece un recurso realmente muy vacío y muy poco inteligente. Lo que dijo Morla es que sacaron todo, por eso le he enojado, sacaron todo, limpiaron todo. Ya se le había anunciado, o sea, no se puede sorprender Morla. O sea, si puso cara de sorprendido es un artista, es un actor. De hecho, dijo que se le había sorprendido. Porque él sabía positivamente que acá no había nada, porque este inmueble no está habitado. Y si él dice que todas estas camisetas para él son de mucho valor, no se va a dejar en un lugar deshabitado cosas de mucho valor, ¿no? Sería la lógica. Las camisetas las tiene Claudia. Las puede tener Claudia o quien haya deseado Claudia dárselas. ¿Qué es lo que está buscando el doctor Morla realmente? Porque hoy se los vio mimosos en un saludo, afectuos a ustedes dos aquí en el hall, y después ingresando arriba en el sexto y séptimo piso, tres minutos duró, bajó y empezó a vociferar cada frase. No, pero bueno, evidentemente, o sea, es más, me parece que hay una medida cautelar en medio de todo esto. Entonces, hubiese sido más prudente. Realmente no lo entiendo. Por momentos, o sea, yo lo quiero mucho, pero por momentos esto me sorprende. ¿Te saludó cuando se fue? Dijo, me voy. Y no sé, pero yo estaba abriendo, yo estaba con la llave del inmueble. No sé, hay una secuencia que ya no vi. O sea, el resumen es que Burlano se quedó a trabajar y Morla no, se fue. Yo creo que el resumen, la síntesis es esa. Hoy Maradona publicó en las redes sociales una foto, una foto de su camiseta, obviamente con la número 10 y con su apellido, Maradona, como evidenciando que es lógico que son camisetas de él. ¿Por qué son de Claudia y no son de Maradona? La lógica, bueno, a ver, tiene que ver con esto. Primero, fueron abandonadas hace muchísimos años. Más ya que hayan sido abandonadas las familias, estas camisetas son producto de la colección de Claudia Villafani. O sea, a ver, ¿lo conocemos Diego Maradona? Bueno, a mí me hubiese gustado que entren a ver cómo estaba toda la ropa, cómo estaba toda la casa, y eso tiene que ver con la mano de Claudia Villafani. Que yo, que vos utilices esta campera y en algún momento vos se la dejes a tu mujer y vos te vayas de tu casa, pero quien la termine cuidando y en definitiva coleccionando sea tu mujer. O por ejemplo, que agarres una remera, la tires, la tirás, voy, la agarro, la cuido, la mantengo. Estos son cosas muebles. De alguna manera la posesión vale título. Eso de derecho a la propiedad. La posesión vale título. Pero por ejemplo, si yo agarro y dejo abandonado incluso algo de más valor, el hecho de dejar abandonado algo de valor, quien en definitiva pase, lo tome, lo agarre, lo hace propietario. Bueno, entonces me parece que, yo sé, a ver, me dicen, no, dice Maradona. Y yo si querés, mirá, si querés te mando, por ejemplo, no sé, al shopping de acá, de la zona de Devoto, y te digo, mirá, métete en una casa de deportes y cómprate la camiseta de Maradona. O de Agüero. Para comprar la camiseta de Agüero, dice Agüero. Perdóname, ¿por qué diga Agüero? ¿Es de Agüero? ¿Por qué diga Agüero es de Agüero? No, es del que la compra. En el caso es de quien la tiene. ¿Cree que alguna de estas camisetas van a ser subastadas? No sé dónde, en este momento no sé cuál puede ser el destino, lo ignoro, lo ignoro, lo que sí yo aclaro es que no están ni en la casa de Claudia, no están en la casa de Dalma o Janina Maradona. ¿Por qué? Porque como pretenden hacer esta... O sea, a ver, el código de procedimiento establece esta diligencia, la posibilidad previa a un juicio, como hicieron con una inhibición que le pidieron a Claudia, previa a un juicio, solicitan un inventario. Para hacer un inventario en cualquier inmueble tienen que pedir un allanamiento. Puede ser, dentro de la operatoria que vienen siguiendo todas estas personas, de lastimar y de angustiar a Claudia, que le quieran allanar hasta el domicilio de las hijas. Puede ser. ¿Pudo hablar con Claudia después del procedimiento? Sí, hablé, hablé, hablo. ¿Cómo está ella? No, está tranquila. Nosotros, mira, gracias a Dios le podemos anunciar todo antes, yo vine con las llaves más temprano, les abrillo las puertas. O sea, hacemos las cosas de una manera responsable como para que ella no sufra tanto las calamidades que pretenden hacerle. ¿Cuál es el objetivo de Claudia? ¿Qué quiere hacer, por ejemplo, con los objetos y las camisetas que todavía tiene? Mirá, hoy hay una situación litigiosa. En un momento decían que tenía 10 departamentos en Miami, ahora aparentemente han reducido la pretensión, ahora es uno o medio o una parte. Fíjate, de alguna manera toda la postura de Maradona, desde el principio hasta el final fue cambiando, la denunciaron en la justicia penal, en la justicia penal económica, en la justicia, en todas las justicias habidas y por haber. Hoy por hoy, creo yo, y lo digo sinceramente, las camisetas pueden ser hasta un gran objeto de negociación. Es más, claro, a ver, ¿qué es la camiseta? Yo te las doy, pagamelas. ¿No? Ahí van ustedes como abogados, por ejemplo. A ver, yo te digo personalmente, lo que le aconsejo a mis clientes es eso, lo que pasa es que Claudia maneja otra, tiene una vida diferente a la de cualquier persona. No lo veo, digo, pagando la camiseta que ocupó, es difícil la situación que pague. Bueno, ¿por qué no? No sé, digo. ¿Por qué no? Porque usted lo que dice es que las camisetas las dejó abandonadas. Si Diego quiere hacer un museo, si Diego quiere hacer un negocio con eso, o no, si quiere hacer un negocio, perdóname, ¿lo viste a Diego? ¿Vos pensás que Diego puede guardar algo más de 5 minutos en la casa? Igual es una apreciación personal suya. No, no, es una realidad. ¿Querés pasar a ver la casa? Bueno, no, Diego, en los domicilios... O sea, cuando Diego abandonó este inmueble, dejó todo, 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 todo. Incluso la ropa de él, que Claudia se la puso en no sé cuántas maletas y estuvieron ahí durante años. O sea, perdóname, perdóname, Claudia, ¿qué tiene que hacer con esas camisetas? ¿Está obligada a tenerlas? ¿Está obligada a cuidarlas? ¿Está obligada, si es la dueña? Si no, mira, viejo, sacá esta porquería de acá. ¿Cuántos años va a tener un inmueble? ¿No te molesta una maleta en tu casa? ¿Cuál es el próximo capítulo en todo esto, burlando? ¿Cómo? ¿Cuál va a ser el próximo capítulo en todo esto? No, a ver, la única idea de Claudia es siempre armonizar. O sea, si vos me preguntás a mí, yo quiero, yo no, o sea, tengo otra sangre realmente. O sea, Claudia es diferente, Claudia no quiere denunciarlo penalmente, no quiere, o sea, es muy difícil trabajar con Claudia. Es muy difícil porque a cada bofetada que le dan o pretenden darle, ella responde de una manera diferente a la media común. Burlando usted, futbolero, ¿qué camisetas identificó que puedan llegar a tener el máximo valor? Cualquier cosa que tenga de... ¿Digo más? De acá, de acá. ¿Digo yo? Cualquier cosa de Diego para mí tiene valor. ¿Están en el Mundial 86, por ejemplo, en el 90? No, esas no están. Sí había camisetas que utilizaban en un equipo, por ejemplo, en un equipo que se armaba de amigos y jugaban, que eran unas, no me acuerdo quién las regaló, si no tengo mala memoria. Hay otras, por ejemplo, otras camisetas, no sé si recuerdan, un equipo que se llamaba Dalhiam, que está en la inscripción del nombre, que era Dalma y Janina, y están los nombres de las nenas, y están, ¿cómo se llama? Están las, obviamente los colores de boca. ¿Valor económico más allá de lo emocional? ¿Ustedes como abogados o la justicia le ponen un valor? En Europa a veces hago más de 400 kilómetros para ir a un museo y veo cosas menos importantes de las que vi acá. Eso no tengas duda. Escuchá, te hacen recorrer, pero medio, o sea, un país entero, para ir a un museo, no sé, de una celebridad, como obviamente, como puede ser Diego, y veo mucho menos de lo que vi acá. Gracias. Bueno, doctor, entonces Fernando Burlando, que de esta manera salía del departamento a esta hora, más temprano vimos cómo salía Matías Morla enojado, decía que esto era un capítulo de los Simpsons, que el Gordo Valor había pasado por este lugar, anunciando que no habían encontrado nada, pero recién Burlando dijo que sí, que parte de las camisetas y todos los objetos que están reclamando desde la parte de Maradona, las encontraron en este lugar, que siempre estuvieron aquí, por eso le preguntamos si identificaba alguna de las camisetas él mismo, Burlando, como hombre que tal vez conoce obviamente las camisetas, porque es lo que está buscando Maradona, a ver si eran aquellas camisetas que Maradona mismo tal vez no le da tanto valor, o son aquel tesoro, por ejemplo, camisetas del Mundial, o regalos, o los mismos botines, ¿no?